Así que, bueno, simplemente digamos el material, queríamos que lo vean y que me parece que es muy interesante, ¿no? A los que les gustan todas estas cosas. Y seguramente a vos también te llaman la atención, ¿eh? Vamos a la charla acá a Gustavo Feder. ¿Cómo le ha gustado? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Sí, la verdad que quedó caliente el estudio, ¿eh? Sí, todo, pues todo bien. ¿Qué usamos para que pongan paño frío acá? Que fue el debate con el tema de los acompañantes y yo estaba en contra. El día que nos peleamos con Catarán Magni, porque Pingüino vino acá al estudio y también que peleé. Pero no, no es cierto. Por lo general siempre Perco y yo estábamos en polo opuesto y estas discusiones son de niños. Prácticamente para lo que hemos tenido. Esto es para entrar en calor nada más. Pero bueno, el hombre responsable de autohistoria, no sé qué mirada tiene de esta renovación, ¿no? No, lo hablamos el otro día. Yo estoy a favor, me parece que era necesario. Lo que se me ocurre, un poco escuchando las distintas opiniones, hay un problema desde mi punto de vista porque estas grandes marcas no tuvieron reemplazantes en Argentina. Es decir, en un momento, cuando se fue General Motors en 1978, cuando se fue Krayler en el 80 y cuando Ford dejó de hacer el Falcon en el 91, no hubo reemplazo en el mercado de estos autos. Entonces ahí tenés el primer gran desafío. Porque cuando los compactos reemplazaron a las cupecitas, eran autos que se vendían y que eran bastante populares. De hecho, el Falcon fue el más vendido y demás. Así que no es fácil la decisión que va a tomar la CTC respecto a cuál va a ser en los autos que van a reemplazar a estos. No hay un reemplazo lineal, natural. Claro. Va a ser forzado. Y ahí va a haber gente que decir, bueno, sí, estoy de acuerdo con esto y otros más conservadores que le van a tirar piedra. Pero creo que va a pasar eso. Eso no debería suceder, ¿no? Lo dijo Rodolfo, pero no. Eso también hay que decirlo. No, hay muchos que lo toman como, ¿viste? No, pero ha sucedido. No, bueno, pero eso ya. Ha sucedido. Esa barrera no hay que cruzar. Porque muchos lo dijeron cuando iba a entrar el Camry y no pasó. Claro. Y eso me parece que también es un poco de la madurez del público. Camry que digamos que no tiene nada que ver con un Camry, porque vos ves una cosa redonda que anda ahí. Vamos a decir, no sé cómo son. Totalmente. Vamos a decir la cosa. La idea es volverlo a la línea original, ¿no? Claro, bueno. Con esta renovación también. También es eso, ¿no? Porque la verdad que sí, hoy no tiene mucho de lo que es el auto real. Bueno, es así. Pero bueno, Gustavo, vamos a lo que nos trae hoy en tu sección de Autohistoria de un modelo, como decíamos, no sé cuántos lo recuerdan. Lo que voy a hablar ahora, contalo. ¿De qué se trata? Bueno, los voy a cambiar de época y de escala y de potencia. Un poco más chiquititos. No, así, pero de manera abismal. Bueno, vamos a hablar de una micro coupé que se fabricó al comienzo de los años 60 y que acá en Argentina se llamó Bambi. Ajá. En aquellos años, cuando se produjo la erradicación bastante numerosa de distintas empresas, estamos hablando de casi 25 fábricas, hubo en Argentina al comienzo de la década del 60, muchas eran empresas de capital nacional que tomaban licencia de compañías, sobre todo europeas, para poder producir en Argentina. Y dentro de ese abanico tuvimos una clase de tipo de autos que son las micro coupé. ¿Qué eran las micro coupé? Bueno, se llamaba en general ese tipo de autos los que tenían cilindradas de menos de 400 centímetros cúbicos, carrocerías que no excedían los 3 metros y medio, y que estaban pesados para no más de 4 ocupantes, ¿no? Y especialmente para uso citadino, con bajo consumo y facilidad. Como un smart de aquellos tiempos. Exactamente, eso es un poquito el concepto, ¿no? Lo que pasa es que estos autos habían surgido en Europa, sobre todo los países que perdieron la guerra, Alemania, Italia, y necesitan autos que consumieran poco combustible y que utilizaran pocos materiales para ser fabricados, porque eran dos elementos que faltaban en Europa después de guerra, ¿no? Materia prima y combustible. Ese es el motivo por el cual surgieron allá. Acá en Argentina el uso es distinto, ¿no? El contexto de Argentina en aquellos años requería otro tipo de vehículos con distancias más grandes y con poca infraestructura. La demanda iba por otro lado, pero así todo, siempre hay un público que también demanda vehículos para la ciudad, ¿no? Sí, y bueno, un modelo que tuvo su momento, pero fue un periodo muy cortito, ¿no? Muy cortito, muy cortito. En el mercado, digamos. Sí, tengamos en cuenta, la mayoría de estas empresas que te mencionaba recién, de Capital Nacional, que tienen licencia de marcas europeas, duraron muy poco porque estos emprendimientos requieren una gran inversión y pocos podían sostenerla. En realidad, ninguno pudo sostenerla. Pero como el régimen vigente entonces te facilitaba las cosas al comenzar, bueno, muchos se lanzaban a la aventura de traer una cantidad de autos o de partes para fabricarlos acá y después vemos qué pasa. Claro, claro. Sí, se vendieron un poquito también, porque hubo una pica también, ¿no? Claro, muy poco. Bueno, básicamente es un auto, este, hablando un poco de los autos de competición actuales. Hay algo que lo, aunque parezca curioso, que lo vincula con la actualidad del automovilismo, porque estaban construidos con un chasis de tipo tubular, o sea, muy liviano, en el cual se montaba una carrocería de plástico reforzada de una sola pieza, ¿no? Que eso es, de alguna manera, lo que hoy recurre el automovilismo por motivos distintos, ¿no? Sí. Pero en aquel momento se buscaba que la construcción fuese fácil, fuese económica y por sobre todas las cosas que para un auto chico pesara muy poco, ¿sí? Básicamente, pensemos que estoy impulsado por un motor de 200 centímetros cúbicos, un motor de moto, ¿sí? Entonces el vehículo no pesaba más de 300 kilos y podía transportar su propio peso, o sea, podía transportar cuatro ocupantes, digamos, dos personas adultas, dos chicos y algún equipaje de mano que pudieras poner en el poco espacio disponible. Sí, lo que es interesante de estos autos, que no sé si muchos, yo alguna vez lo he escuchado, que es el tema de la marcha atrás. Bueno, eso es muy claro. Una de las particularidades, el auto tenía cuatro marchas hacia adelante, ¿no? Sí. Pero para poner la marcha atrás vos tenías que apagarlo, volver a prenderlo con el sentido de giro del motor de arranque invertido, con lo cual te cambiaba el sentido de giro del cigüenial y como consecuencia del motor. Con lo cual vos podías ir, con los cuatro cambios, hacia atrás. Claro, a la misma velocidad. Llegaba, el auto iba a 80, ¿no? Más o menos. Vos imaginate, no sé, creo que si Palma hubiese sabido esto, armaba una categoría para correr marcha atrás, ¿viste? Claro. A 80 por hora, porque realmente... Con la ruedita esa de atrás, pegada, ¿no? Claro. Era una cuestión que tenía que ver un poco con la simplicidad de los mecanismos, ¿no? Un auto donde tenías que construir un costo bajo para venderlo barato, ¿sí? ¿Dentro de ese segmento entraba el NSU, por ejemplo? El NSU era un poquito más grande. Más grande, el ratoncito. Claro, el Henkel sí, pero el PRI, por ejemplo, tenía más de 500 centímetros cúbicos. Yo estaba un poquito... Algunos lo meten con MicroCupé, lo de la MicroCupé un poco se discute. En general se dice que tiene que ser hasta 400 centímetros cúbicos, ¿no? Y el NSU-PIN estaba un poco por encima. Y el Messer Speed también estaba... Ese sí entraría, bueno, el Henkel también. Creo que el NSU, el motor del NSU se usó para la primera Fórmula 4. Claro. Los autos que había construido Cresto, por ejemplo, las primeras Tulia, exactamente. Se usaba el motor NSU. Esa mecánica, claro. Por lo tanto, era un auto que tenía esas particularidades. Era barato, el auto estaba... El precio, para que ustedes tengan idea, era la mitad de un 12B. O sea, tenía 140.000 pesos contra 240.000. O sea que trataba de ser accesible para un público muy puntual, ¿no? Acá vemos la versión Pick-Up que también tuvo, que curiosamente se llamaba Sporty. O sea que te da idea que era antes de Sporty, ¿no? Sí. Era, como ven, muy simple, no tenía techo. Era simpático, ¿no? Era opcional, el techo se lo podías agregar. ¿Eso fibra? Eso fibra. Y la Sporty podía cargar 300 kilos. O sea que estaba bastante bien por las dimensiones y por la potencia del motor, ¿no? Qué bárbaro hacer eso en una sola pieza, ¿no? Sí. En este caso, bueno, la parte del motor, del techo, perdón, se lo podía poner aparte. Pero fíjate, no tiene puerto, o sea que simplificaba. Esta imagen es interesante porque si bien, obviamente, no hubo competencias deportivas en las cuales participara en Europa, competían algunas competencias de regularidad, fundamentalmente, ¿no? Este señor que vemos acá estableció un récord, giró alrededor de la cancha de Nueva Chicago, dio 6.400 vueltas, que equivalen a más o menos 3.200 kilómetros, en 92 horas. Mirá vos. Y así quedó el amigo con el otro. Muy bueno. Y estaba el muñequito marcado en la tribuna. No será él. No sé si está homologado. Así quedó. Claro. Como el récord de los Dunas, ¿te acordás? Claro. Se hicieron varios récords, sí. Se hicieron la publicidad. Claro. Bueno, creo que eran 17 récords continentales. Digamos, lo que se busca en este tipo de vehículos es justamente mostrar que es durable, que es económico, que puede transportar hasta 4 personas, es decir, aprovecha al máximo sus dimensiones y sus capacidades, ¿no? Excelente, Gustavo, me encantó. Tenemos y vamos preparando más para la próxima semana. Sí. Y bueno, esto estuvo lindo, ¿no? Porque es algo que uno no tiene por ahí tan presente, estos modelos que no lo ves. No, bueno, sí, sí. En la calle es difícil que veas, en algún encuentro de clásicos. Hay algunos clubes de microcoupé que tienen algunos de estos ejemplares. Como el Mustang, ¿no lo ves? El Mustang, sí, Challenger. Bueno, sí, bueno, por ahí veas más Mami que Challenger, ¿eh? Puede ser. Ojo. De a poquito. Se metió en la polémica. Y sí, así que bueno, como siempre la invitación a que entren a Autohistoria, www.autohistoria.com.ar y tenemos más historias publicadas de industrias de automotriz argentina. Buenísimo. Bueno, ahí estamos con Gustavo Feder y con Autohistoria. ¿Hacemos una breve pausa? ¿Puede ser, chicos? Dale. Porque ya llegó Ariel Pacho, vamos a hablar con él en un ratito también de muchas cosas de la FIA Competición y tenemos cosas para sortear, así que quédense, ¿eh? Vamos a estar compartiéndolo con ustedes. Ya venimos.